Este fin de semana se correrá la tercera fecha del campeonato de Super Enduro Cross, la cual contará con el estreno de un nuevo circuito en la localidad de Cahayari. Es la primera vez que se encarga una carrera de este tipo, es un circuito nuevo, construido por la municipalidad en una chacra privada, como siempre nosotros apoyando a todo el deporte, es una inversión grande que se hizo, la municipalidad por todo lo que sea maquinaria y ahora estamos colaborando también con los chicos, como es la inauguración del circuito, con todo lo que sea trofeos, así que esperemos que tenga buenos resultados y que sigan haciendo carreras sobre todo. La acción comenzará mañana con los entrenamientos, mientras que el domingo desde las 11 y cuarto se correrán las carreras oficiales. Para la ocasión se espera la presencia de más de 40 pilotos divididos en 8 categorías, cuatriciclos, principiantes hasta 200 centímetros cúbicos, libre hasta 200 centímetros cúbicos, máster A y B, MX1, 110 centímetros cúbicos junior y libre open. Los corredores podrán disfrutar de un circuito bien trabajado por la municipalidad y el grupo Trilla La Manada, organizadora del evento. Es un circuito muy bien diseñado, con tramos de barro, salto, recta, es un circuito bastante rápido. El campeonato se encarga de ir buscando circuitos nuevos, así como nosotros, y conociendo nuevos lugares, nuevos circuitos, y por eso el campeonato va siempre en alza.